El mecanismo federal de protección a defensores de derechos humanos y periodistas El mecanismo federal de la Secretaría de Gobernación fue asesinado a balazos la noche del miércoles en la Comunidad de Coloradas de la Virgen, Chihuahua. Carrillo Martínez era defensor del bosque de la comunidad, perteneciente al municipio de Guadalupe y Calvo, por lo que más de 30 organizaciones firmaron un reclamo a la Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General del Estado por no brindarle protección. La Fiscalía de Chihuahua señaló en comunicado que los responsables del homicidio pueden ser los caciques de aquella región como una respuesta a la defensa que realiza la Comunidad de los Derechos de los Pueblos Originarios. Almohadilla Entérate Almohadilla Google homenajea al activista Raramur Isidro Valdenegro, asesinado en 2017. Https2.com.arra.t.co.arra.stuc4xnropic.twitter.com.arra.p9hcern0. Reporte Índigo, arroba.reporte. Índigo, marc.18, 2018 De acuerdo con la jornada, los pobladores indígenas de Colorado desde la Virgen sostienen un litigio ante el Tribunal Unitario Agrario Distrito 5 para pedir que se les reconozca como propietarios legítimos de su territorio, así como una parte de los límites de los estados de Chihuahua, Durango y Sinaloa. Por su parte, la asociación Sierra Madre difundió un informe donde afirma que Carrillo Martínez dejó temporalmente su tierra porque escuchó rumores de personas que lo buscaban para asesinarlo debido a su activismo, según Norte Digital. El organismo defensor indicó que en Chihuahua han asesinado a 17 líderes Raramuris. El Raramurisidro Valdinegro es el sexto activista asesinado en el último año HTTPS2.com.arra.t.co.f2i1b8vx8xpic.twitter.com.arra.rcds5nilf.eluniversal.arroba.eluniversal. MX, februario 21, 2017 La Comisión Estatal de Seguridad desplegó un operativo de búsqueda para encontrar a los responsables, mientras que el gobierno del estado condenó el atroz crimen, y reiteró su compromiso de esclarecer los hechos. Hace unos días el Tribunal Superior Agrario resolvió un litigio parecido a favor de la comunidad Raramuri de Choreachi, cercana a Coloradas de la Virgen, los abogados que asesoraron la demanda eran los mismos que ayudaban al activista. El activista Raramuri Julián Carrillo fue perseguido y asesinado por agresores no identificados, vivía amenazado, y antes habían matado a cinco familiares. www.https.com.arra.rc.com.arra.z3umutpu. José Raimundo Muñoz, arroba Raimundo Islas, octobuver 25, 2018 En 2016 Julián Carrillo presenció el asesinato de su hijo, Víctor Carrillo, tres meses después asesinaron a su sobrino, Guadalupe Carrillo Polanco, el pasado julio a su yerno y en septiembre a otro familiar. Con información del Heraldo de México, Regeneración, Norte Digital y la Jornada Foto, Tomada de Puente Libre Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Efectos Powered by Facebook Comments Comنتarios Powered by Facebook Comments